Queridos amigos, en Televisa Mexicali tuvimos la oportunidad de entrevistar al importante compositor e intérprete mexicano, Ismael Gallegos. Y para empezar la entrevista, esto fue lo que nos dijo. Yo empecé a escribir a muy corta edad, a los 14 años hice mi primera canción. Se llama Elizabeth la canción, una noviecita que tuve, amor de juventud. Y de ahí pues yo me di cuenta que tenía la facilidad de escribir. Y la inspiración pues con diferentes situaciones emocionales que me ha tocado vivir. También hago canciones alegres, canciones chuscas, las cuales me han grabado los Tigres del Norte. Me han grabado los Tigres tres canciones, una que se llama Vamos a Las Vegas, que la compuse porque una vez me tocó ganar. Ya ves que siempre pierdes, siempre te pelan en Las Vegas. Y esta vez me tocó ganar, hice una canción que se llama Vamos a Las Vegas, la grabaron los Tigres del Norte. Posteriormente me grabaron otra que se llama Lair Lair. Y en otro disco me grabaron No Dieta No Diet, que son en Spanglish, ¿no? Pero te digo, la inspiración empezó desde aquellos años. Y yo creo que ya son más de 100 canciones las que me han grabado ya. Ya he hecho varias producciones, incluyendo tres producciones de Yesenia Flores, Carmen Jara. Ahorita acabo de producir a un muchacho que se llama Eric Antonio, que le está yendo muy bien. Una muchacha que se llama Samantha Génesis. Produje un disco para una cantante de música católica, se llama Uri Ceballos. En todos los discos incluimos temas míos, temas del artista. Escogemos temas de otros autores también, porque tengo muchos amigos que son grandes compositores. Entonces, me gusta mucho producir, me gusta mucho hacer arreglos. Y es algo que también lo llevo en la sangre. Ismael Gallegos tiene una historia fantástica. Veamos algunos de sus detalles biográficos. Mis intérpretes, mira, ya Pedro Fernández me ha grabado cuatro canciones, de las cuales dos salieron en su novela, hasta que el dinero nos separe. Que es Toque el Otro y la canción Celosa, las dos las cantó en la novela. Pedro actualmente, desde hace cuatro años, está cantando mi canción para abrir sus conciertos. Mi canción que se llama Yo Nací para Cantar. Y pues es un privilegio para mí, es algo muy importante en mi carrera. Los Tigres del Norte, tres canciones. Conjunto Primavera, Bronco, Ezequiel Peña, Los Huracanes del Norte, Los Rieleros del Norte, Mojado, Priscila y sus Balas de Plata. Todos ellos cantaron un tema que se llama Sí se puede, que se hizo para el Mundial del 2002. Se hizo el video y todo. Y pues fue para mí también un gran logro que todos estos artistas juntos hayan cantado esta canción, Sí se puede. Mi primer disco lo grabé con el Marietchi Vargas de Tecalitlán, en la Ciudad de México. Después fui vocalista del grupo Potrillo, con el cual hicimos tres discos. Tuvimos una canción en los primeros lugares, después del terremoto de México. La canción se llama Mi México Herido. Después ya grabé tres discos como solista con Mariachi. Y últimamente, recientemente estuvimos formando un dueto que se llama Ella y Él. Bueno, nos ha ido muy bien. Apenas el segundo sencillo tiene más de dos millones de visitas en YouTube. La canción se llama Galán de Vecindario. La canción también la escribí yo junto con Quique Santander, Edgar Cortázar y Elianza Mora. Eso es lo más reciente que tenemos. Y bueno, esta nominación al Latin Grammy, que la canción se llama Ay mi México. Y es coescrita con Beto Jiménez. Más adelante, Ismael Gallegos, de su baúl de los recuerdos, nos reveló. Yo creo que todos los compositores, lo que más soñamos es que nuestras canciones sean grabadas, ¿verdad? Cuando alguien le pone atención, son como hijas nuestras. Cuando alguien atiende a tu hijo y lo ve con cariño y todo. Y más ya cuando lo llevan al acetato, ya cuando lo llevan al disco, es un sentimiento muy bonito. Si te toca la suerte de que sea un artista famoso, pues qué mejor. Pero te digo, lo que buscamos nosotros es que nuestras canciones sean difundidas. Y si pueden trascender fronteras, pues qué mejor, ¿no? Pero mi meta es seguirlo haciendo, seguir trabajando duro y seguir colocando canciones. Y a lo mejor en un futuro sacar mi propio material como cantautor. Porque pues siempre antes de compositor fui cantante. Entonces yo, el sueño también del compositor, cantautor, es sacar su propio material discográfico. Y a lo mejor en un futuro, pues les damos la sorpresa. Ismael Gallegos, un talento mexicano de exportación. Esmael Gallegos, un talento mexicano de exportación.